hola queridos seguidores de mi canal en youtube en este vídeo les voy a estar mostrando la preparación de un delicioso pescado al horno estuve en un restaurante y me gustó la preparación que pidió mi nieta el sivas pero yo voy a estar utilizando el pescado con esta misma preparación se puede utilizar con este pescado es muy delicioso este es un pescado blanco bien carnudo que se presta muy bien para este plato la cantidad que van a hacer ustedes es de acuerdo si quieren hacer dos pedazos cuatro pedazos eso ya es elección de ustedes así es como se llama este es el pescado que voy a utilizar miren ahí el nombre miren cuánto cuesta en dos libras aproximadamente he comprado un kilo y voy a estar condimentando este pescado con jugo de limón tenemos aquí perejil que puede ser fresco o así seco este es de muy buena calidad sal kosher pimienta negra cayena pepper paprika y ralladura de limón y también dos dientes citos de ajos que ustedes los pueden este aplastar en el momento o si no utiliza el ajo molido los dos pedazos o filetes de pescado al cual le voy a agregar sal al gusto vamos a agregarle también pimienta agregamos este el perejil vamos a agregarle también aquí la cayena pepper esto es picante así que este es al gusto de cada uno también también paprika y un poquito vamos a agregarle la ralladura de limón al gusto vamos a agregarle los ajos como les digo pueden ser licuados picaditos o si no así ajo fresco recién recién exprimido entonces ahora lo que vamos a hacer es rociarle un poquito de jugo de limón un poco nada más vamos a agregarle un par de cucharadas de aceite de oliva vamos a frotar con las manos ya saben que los condimentos es al gusto de cada persona ya está calentando la sartén lo voy a hacer en una sartén que o que se pueda llevar al horno vamos a darle la vuelta y vamos a condimentar un poquito también por este lado y ahora ya tenemos listo para freírlo ya está lista la sartén está calentándose vamos a bajarle un poco vamos a agregarle un poquito de aceite vamos a colocar el pescado vamos a colocar el pescado ya tenemos listo aquí el arroz lo hice de como tipo arroz rojo de mi canal bien graneadito lo quiero acabadito de hacer por este lado tengo unas verduras que las voy a hacer en la sartén con aceite de oliva y un poco de condimentos ustedes pueden hacer las verduras de su preferencia espárragos vainitas lo que deseen gracias ya que se cumplieron los 5 minutos les vamos a dar la vuelta con mucho cuidado ya que le dimos la vuelta vamos a dejar 5 minutos más y mientras tanto vamos a prender el horno a 425 grados fahrenheit ya que pasaron los 5 minutos ya está el horno a la temperatura deseada lo vamos a meter al horno ok lo ponemos al horno solamente 5 minutos y esto va a estar listo si tienen un vinito blanco se lo pueden rociar por encima pero a mí se me olvidó vamos a agregarle unas gotitas de agua me faltó el vino no que me faltó sino que no me da tiempo de abrirlo no me da tiempo de sacarle el corcho 5 minutos nada más y está listo 3 minutos la verdura ya está lista todo está en su punto para servir bueno queridos seguidores ya tengo el plato servido una porción de arroz sus verduras a la sartén y el delicioso pescado el cot que también lo pueden utilizar el cibas como les digo espero que les guste la preparación lo traten en sus casas y me dejen saber en sus comentarios qué tal les quedó a ustedes nos veremos en el siguiente vídeo una vez que ya este plato servido siempre se le rocea el limoncito por encima pero yo prefiero ponerlo a un costado ya para que si les hace falta un poquito más de jugo de limón cada quien se lo eche a su gusto miren de qué ricos que se ve este pescado lo acabo de probar y está increíble y 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